...uno de la cocina. Vamos a empezar a hacer una masa de pizza. Clásicamente, ¿qué haces? Harina 4 ceros, 50 gramos de levadura, en este caso, levadura fresca. Esta es la que viene en cuadradito. En cuadradito. Gran detalle para que aprenda todo el mundo. Yo compro la levadura en cuadradito. ¿Cómo me doy cuenta que está en buen estado? Que no fue congelada y demás. Hago esto, mirá. La voy a tocar y voy a ver que se desarma, se desgrana. Si la levadura fresca se desgrana, está impecable. Si la levadura fresca la presiono y no se desgrana, se hace una pasta, ¿sabés qué pasa? Se congeló. Fue congelada y es posible que esa levadura no actúe y no crezca después y te queden unos bollitos. La chanchada que te iba a contar es que me gustaba comer la levadura así. ¿En serio? ¿Fresca? Viste que si la ponés en la lengua... Chicos, traigan un cubito de levadura fresca. Porque tiene un saborcito. Como que se deshace suave en la lengua, ¿no? Está buenísimo. ¿A vos también, Eugenia? No, no, a mí no, a mí no. Por favor, mire lo que me acabo de enterar. Bueno, Juli. Levadura sí. Perfecto. Te traigo tres, cuatro cubitos. ¿Qué quieres? Nacerosa, nacerosa. Igual prefiero la masa de queso. Vamos a la masa. Chicos, Isaacito, traigo un kilo de levadura fresca. Muy bien. Miren esto. Vamos a la masa. Fíjate. ¿Sabés qué? Voy a espolvorear con una generosa cantidad... Sí, ese es generoso. ...de queso rallado. ¿El más finito? Qué buen truco este. ¿El clásico? Bueno, esto le va a dar muy buen sabor a la base. Es un nuevo secreto de Santi. Gran secreto. Pizca de sal, poca. La verdad que mucha cantidad lo necesito. Y obviamente acá necesito agua. Como toda masa que tiene levadura, como toda masa que vas a utilizar harina... Me voy a acomodar el delantal porque veo que estoy medio desprelijo. Tiene que tener por lo menos entre un 55 y un 60% de hidratación. Agua. ¿De acuerdo en este caso? De acuerdo. Agua. Hice una corona con la harina, coloqué la levadura fresca, desgranada. Y acá la voy a empezar a trabajar. La voy a empezar a incorporar. ¿De acuerdo? Exacto. Tengo unas ganas de meter las manos. ¿Querés? Sí, yo quiero, pero no sé si se puede. Pero por supuesto. Obviamente tenés las manos limpias. Sí, claro. Sí, perfecto. Muy, muy bien. Chicos, me salvé. Hoy no cocina. Esto es una clase personalizada, chicos, de Santi. Jessica, fíjate. No sé por qué lo digo. Dale, que quiero meter. Que no cocina, Jessy. Jessy, no hace nada. ¿Cómo no hace nada? No hace nada. ¿Vos sabés qué hago? No, Jessy, viene y monja, monja, monja. No, quiero, quiero, quiero. Come, come. Mirá que se está grabando esto también, ¿eh? ¿Está grabado? No, no sé, cosa que después se lo pasen. No, ¿dónde estaba ella? Está ahora en Estambul. En Estambul. Ahora en Estambul. No lo va a ver, no lo va a ver. Nadie le va a contar. Usted no le cuente, señora. No le cuente nada, señora. No le cuente nada. Siempre hay un botón que pone de cuenta. Sea nuestro gran cómplice. Llegaron los chicos de 2 más 1 para chequear a ver si estaba todo en orden rápidamente y masticando. Antes de meter mano, antes de meter mano, incorporás parte del líquido, ¿sí? Para no hacerte un enchastre terrible. Ok. Esto es un cornet. ¿Vos tenés en tu casa un cornet? No, pero ya estoy tomando nota. Te vamos a vender 500 pesos. Perfecto. No, mentira. Mentira, por 20, 30 pesos lo conseguimos. ¿Me lo querías vender? Sí, obvio. Por 20, 30 pesos podés tener un cornet esto. Sí, súper económico. Una vez que... Eso no vale nada. Pero yo quería meter las dos manos ahí. Una vez que incorporás el agua, metas mano y a la bolsa. ¿Verdad, se toquen tu agua, vamos? Ya está el agua. Ya está, listo. Metas manos, señores y señores. Ok, me encantó. ¿Cómo? ¿Sos de hacer pizza, Juli? Sí, sí, total. Me encanta, Mateo, súper fanático de la pizza. ¿Cuál es tu especialidad? No, bueno, Mateo quiere de mozarella, pero con cebolla me encanta. Ahora, nunca en la vida lo que te decía... ¿Nunca le hiciste a la parrilla? No, nunca le hiciste a la parrilla. ¿Te ves parrilla ahora como para hacer una...? Esperá, y nunca vi pizza con carne. Es espectacular. Es un invento, es fabuloso. Es un invento. ¿Un poquito de agua le hace falta o no? Nada, trabaje, trabaje, trabaje. Listo, listo. Me tengo que avisar porque me tengo que apurar porque esto es un tiempo televisivo. No, pero usted tranquila porque estamos viendo cómo... Perfecto. Hacé tranquilita, en serio te lo digo. Miren esto, primer paso. Estás haciendo por primera vez una masa de pizza, no es el caso de Juli. Ya se ve, ya se nota. Fijate cómo incorpora, cómo hidrata. Mirá cómo hidrata la harina y el agua en esta masa. Me vuelve loca que la aprieto y siento todos los granitos de queso. Exactamente. Me vuelvo loca. Y ahora la hidrata. ¿Qué dice Diego? Diego, cómo... Pero, pero mirá esa mano. Pero mirá cómo toca la masa. Pero claro que sí, Diego. Me encanta esto, chicos. Claro, chicos, por favor. Pero claro. Mirá esto, bueno. Juli, venís. ¿Se puede sacar el bowl? Ya, una vez que hiciste esto, la retirás del bowl. Mirá esto, miren en casa esto. El bowl te quedó prácticamente limpio. ¿La masa cómo está? ¿Se pega a la mano? No toda. No toda. O sea, está muy bien, está húmeda. Sí. Recuerden y recordamos también que cuando usás levadura necesito húmeda la masa. Cuanto más húmeda, mejor está. Perfecto. Esta masa tiene que leudar, pero todavía no está lisa, no está bien amasada. Tiene groma. Ahí vas a pasar al amasado. Y acá te voy a enseñar un secreto. A ver, cuente, cuente. Porque vos manejás muy bien la alfarería. No sé, estás aprendiendo. Estoy con cerámica full, con potter. Me gusta, me gusta. Qué lindo. Para Julieta, nunca la dejaste amasar a Jessy Cancillo, porque... Pero ahora, yo quiero pruebas de que Jessy haya querido amasar. Dios, Chiche. ¿Quió? ¿Quió? Dependámonos. ¿Quió Jessy a aprender a amasar acá? Sí, no la dejan. No la dejaron nunca, chiquita. Perfecto. Alguien lo tenía que decir. Gracias, Chiche. Un amigo. ¿Cómo le va? Es un amigo. Chiche. Bueno, va mejor esto. Le estoy explicando a Juli, porque Juli la veo con mucha capacidad para la cocina. A Jessy Cano. A Jessy Cano. A Jessy Cano le sacamos el título. Chica no tiene capacidad. Ahí está. Si me tengo que sacar el antiparro, queda divino. Ahí está. No, te queda para mí. No acordamos, pero amur, por favor. No te pido. ¿Sabés cómo te va a quedar el flequillo de eso? Divino. Ahora, ¿está pasando bien? Sí. La verdad que más o menos. No, estoy haciéndolo bien. Me enseñale, ¿cuál es el tema? No, no, que la estoy dejando. Ah, técnica. ¿Me podés contar la técnica? Sí, te puedo mostrar. Por favor. Perfecto. Quiero saber. Hasta acá la incorporación del agua está impecable. Ok. La levadura está perfecta, no se ven grumitos de levadura, pero si yo la miro así la masa, te digo, mira, la trama del gluten, todo el trabajo. ¿Qué le pasa? La estás abriendo, o sea, no va a crecer. Ideal como corresponde. Nosotros lo que queremos es obtener esto. Mirá, ¿ves lo lisita? Sí. Parece mi pelada, después que me agarra maquillaje me deja la pelada. Divina. La bocha impecable. Sí. Para lograr esto y que la masa crezca de manera adecuada, el trabajo de amasado es lo siguiente. ¿Cuál sería? Voy a ir cerrando siempre al medio, con la parte de atrás de la palma de la mano, voy haciendo pequeños movimientos siempre teniendo en cuenta que cierro para el mismo lado. Cuando digo cierro significa que pliego la masa. Mirás y metes la sensación. Ahí está. Cosa fuera, la masa sin cantar. Mirá. Y lo vas trabajando. Me encanta que te ponga la gala de masa. ¿Qué tal, Sergio? Hola. Hola, Sergio. ¿Todo bien? Tengo dos tipos de pizza, dos inventos de esta pizza parrillera. Dos, sí. Una con chorizo y otra con colita de cuadril. ¿A vos cuál te gusta más? Es una gran pregunta hasta ahora en medio día. No, pero es fácil, Sergio, son dos nada más. ¿Y no se puede mezclar? No. No. No, ¿no se puede poner toda en una misma pizza? No. ¿Cómo le cuesta decidirse? No, ¿cómo le cuesta? Qué bárbaro. Gracias, Sergio. No, no me sale el mismo ritmo que vos. Bien, fíjense esto. Era como para afuera y para adentro. Ahí está. No presiones, no traigas. Eso no con esto. Claro, no rompas la masa, ¿sí? Con la mano. Clase de masa para pizza a la parrilla, ¿de acuerdo? Bueno, estamos acá con Julieta Brandi, que hoy está cubriendo, reemplazando a nuestra compañera, Jessica Ciro, que cocina maravilloso, Jessica. Pero bueno. La máquina de la mentira detectó una gran mentira, chicos. Se dilatan las pupilas de Santiago y se nota que está mintiendo. Como dice, Jessica, cocina perfecto. Está transpirando la pelada, chicos. Bueno, perfecto. Ahí está. Vamos de nuevo. Masa de pizza, kilo de harina, 50 gramos de levadura. Sí. Entre 550 y 600 de agua, ¿sí? 50 gramos de levadura como ideal y en este caso... Abundante queso. Abundante queso. Queso de rallar bien finito. El que es más durito, el que es más seco, mucho mejor que el blandito, ¿de acuerdo? Porque si no se te va a quemar después. Y es como más picantito. Es más fuerte, sí. Está bien, claro. Exacto. Esta es una de las partes o del secreto de la pizza del día de hoy. Ahora, hidratamos correctamente, vamos al amasado. Perfecto. El amasado, volvemos, Juli. Acá hago de cuenta que es el pupo, el ombligo, el centro. Voy a llevar siempre la masa al ombligo. Pliego ahí y vuelvo a pliegar. ¿Cuánto tiempo de amasado, Santi? Hasta que logres una masa. Pero primero la tirás como hacia adelante y después la empujás. Sí. Hasta que lo... Y cuidado con... ¡Atención! ¿Qué? Atención. Acá lo hizo. Lo logró. Lo volvió a romper. Lo logramos. Claro. ¡Basta! ¿Qué hice? ¿Estabas de mi equipo o no? Sí, pero yo te estoy enseñando. ¿Esto? ¿Qué pasó con esta masa? ¿Se rompió? ¿O no, señor presidente? La verdad que se rompió, pero porque no nos dejaron ni una lina. Es la clase número uno. Cuidado. Es la clase número uno esta. Pero si no salís haciendo masa la número uno, estoy perdido. Renuncio. Ok. Continúo con esto. Me siento muy presionada con tanta gente y con las cámaras de televisión. Hay mucha gente, mucha gente. Vamos de vuelta, Juli. Mirá. Fíjate lo que hago con la mano. Mirá. Lo traigo ahí y voy para adelante. Fíjate. ¿Ves que no clavo los dedos? ¿Sí? Y ahí lo voy moviendo. Y ahí lo voy moviendo. ¿Se ve? Probalo de nuevo. Vamos. Willy Brandi está haciendo... Atención, Brandi. Atención. Mirá, que me olvido cómo lo traes hacia vos. Ay, ahí le clava los dedos. No, que me olvido. ¡Huevo, no! Vení, pará, pará. No sufres, Giorgiti. Basta, estoy sufriendo yo. Pará. Me olvido. Qué difícil, qué difícil. Por favor, Brandi. Pará. ¿Con qué empujás para adelante? Mirá, mirá. Suave. Ahí va. Ahí. Suavecito. Y vuelvo. ¿Vos estás a... Pongala con dedicadiza que vos sabés. Ahí va. Ahí va. Y va. Perfecto. Bien. Va la Brandi. La Brandi está haciendo... ¿Cómo ven? Pará. Pará, que quiero aprender. Ahí. Depacito, suavecito. Ahí lo que viene. Relatos criminales. Paso a paso. Pará. No. Basta. Perfecto. Fijate que tenemos que enfocarla antes del programa de Lizzie. Bueno, no, no, no. Sí, y de Susana. Esto tienen que entender lo que es la primera clase. Ahí está. Perfecto. Buenas y señores, estamos... Va mejorando. Hoy es el día del inventor. Sí, sí. Y estamos haciendo nuestro gran invento de la pizza, la parrilla, ¿de acuerdo? Ok. Ya empezamos con una... Vos dale, eh. Ya estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Una cosa para hoy. Una masa diferente. Me estás metiendo mucha presión. Arranca. Atención. Arrancamos con... Y mira, amigos. Pero esto está... Para mí está... La masa tiene un poco de queso rallado bien finito. La vamos a hacer a la parrilla. Le vamos a poner una cubierta. Bien. Maravilloso. Una cubierta que va a tener colitas de cuadril a la parrilla y unos choris de colores. Choris saborizados. Tenemos choris puro novillo con puré remolacha. Tenemos choris de cerdo al curry. Tenemos choris de pollo con espinacas, con cebollita, aceitunas, grigas. ¡Cómo me gusta esa pizza! ¡Ay, qué rico! Me encanta. ¿A la masa le cuesta un poco más leudar cuando tiene queso rallado o no? ¿No es cuando la voy yo? No, no. No, no. ¿La querés salvar? Si querés, la salvamos, pero no estaría pasando. Bueno, estaría sucediendo. Juli, está muy bien esta masa. Quiero que sepas una cosa. Para mí es un antes y un después de la masa a la parrilla. La que acabas de hacer. Es espectacular. Te quedó divina. Divina. ¿Está bien? Ahora, chicos, llegando. Bueno, no la rompí ahí. Lo fue llegando. Ahora, mirá. Una vez que lograste esto, un amasado tan... Sí, yo la veo bastante bien, ¿eh? Yo también. Chicos, no la rompís. Chicos, me merezco un aplauso. Muy bien. Aplausos, chicos. Ustedes coman eso, yo como esto. Y chau. A ver, la masa... Mirá, quiero que sepas una cosa. Sí. Amases o no amases bien, la masa te va a salir, ¿de acuerdo? Ahí está. La masa te va a salir, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, si vos lográs una masa bien lisita, va a crecer un poco más uniforme, te va a quedar mejor. Pero no te preocupes. Va a tener más pinta, va a estar más para... Mirá lo que... Te va a quedar... Un local de comida. Es más fachera, nada más. Una vez que lográs eso... Sí. ...con tus manos, la vas a volver a bollar. Este bollado lo que hace es estirar la masa... Sí. ...cerrarla de alguna manera y que cuando la levadura empiece a actuar, vaya creciendo parejita. ¿Está bien? Estamos dando los secretos para que tu masa de pizza quede bien. Me encantó. Vos me dijiste, es un poquito dura y yo te dije, no, está bien. ¿Sabés por qué es un poquito más dura? Porque está bien para la parrilla, la voy a colocar en las brasas. Bien. Si yo hago una masa súper blandita, estilo Nápoles, ¿viste? Napolitana. Finita. Bien finita, súper elástica, con unos globitos. ¿Qué pasa en la parrilla? Se te va a caer porque es muy grande. Esta es más rústica. ¿Está bien? Es un poquito más rústica. Perfecto. Masa que tengo que dejar que crezca, que leude, que duplique su volumen. ¿Cuánto tiempo tarda en leudar al punto que esté listo para la parrilla? Yo quiero que ustedes aprendan algo. No importa el tiempo, importa que duplique su volumen. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque podés poner 30 gramos de levadura por kilo de harina y va a funcionar bien. Ah, es cierto. Solo va a tardar más. Si vos ponés 50, te sale o te sale y posiblemente crezca bastante. ¿Hace calor? Sí. ¿Está sequito el ambiente? Bueno, va a crecer más rápido. Ayuda, claro. En tu casa está medio fresco. No es lo mismo hacer una pizza hoy acá en Martínez, que en San Martín de los Santos, que por ahí tenés 10 grados menos. Claro. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, lo que vos tenés que aprender en casa, que tiene que duplicar el volumen. Ok. Lo voy a mover suavemente para que no desgasifique, para que no se baje. Sí. Acá tenemos cuatro bollos, ¿sí? No es que es uno, que lo dividí en cuatro. Fijate cuál sería el doble del volumen, ¿ves? Claro. Lo dejo tapado siempre para que esté súper sequita, que no se haga una película y que no nos quede fea la masa. ¿Está bien? Ok. Lo tapamos y lo dejamos duplicar su volumen. Recuerden esto, no me importa el tiempo. ¿Está bien? Escúchame, yo voy a acomodar esto y tenemos la pizza de colita de cuadril que ya te la voy a hacer. Tengo la escuelita de cuadril ahí listo, es particular. Estiramos esta, le ponemos la magia y seguimos. Pero vos tenés un consejito. Claro que sí. Le mandamos un saludo muy grande a la Municipalidad de Lanús, que hoy cumple 75 años y se celebra con una gran fiesta aniversario en el velódromo de la localidad. Así que le mandamos un beso a la Municipalidad de Lanús. Muy bien, saludos a toda Lanús, obviamente. Claro que sí. Bollito de masa, bollo de masa que está listo. Mirá, lo voy a, presteme un cornet, ahí está. Acá se me están robando los ingredientes. Sí, siempre pasa. La gente no lo ve, pero siempre hay una mano que hace tip. Siempre, siempre. Estoy mirando con un cariño ese roquefort. Y dale, dale. No, bueno, estoy delante acá. No, pero esto. Entre la tiparra y me manda un pedazo de roquefort no es en serio. Salamín, roquefort, ¿qué querés? ¿Qué? Acá se puede comer lo que quiera. Y de hecho me gusta, es una chanchada lo que voy a decir, pero me gusta mezclar el salamín con el roquefort. Hágalo, hágalo. No, no, no. Es tu momento entonces, Juli. Juli, Brandi, vos acá tenés permitido, ¿querés un plato también? Delante de cámara no. Ahí está, chicos. Me da vergüenza. Cuidado. Yo te voy a decir algo. Qué vergüenza le va a dar. Miren esto. Masa, 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 masa divina, espectacular. Me encanta. El bollito. ¿Qué tal? Esto es una gran Sergio Mas. Me encanta. Perfecto. Mirá, Sergio, esto. Mirá, Sergio, me encanta. Hermoso cebollo. Mirá, mirá este bollito. Claro. Divino, duplicó su volumen. Vamos a hacer una pizza bien, bien grande.